Estamos a pocos kilómetros de llegar a Florida, una de las comunas que se ha visto más fuertemente afectadas a causa de los incendios. Como pueden ver, el humo está en suspensión, está difícil respirar, pero nosotros nos desplazamos hacia esa comuna. Hola, Chile está en terreno cubriendo esta catástrofe. Seguimos nuestro recorrido y hemos podido percatarnos de que el fuego sigue avanzando. Este foco que había comenzado durante esta tarde en Florida ahora ha ido desplazándose desde Coyico y ahora ya se encuentra a la altura de los puentes. Todo esto en recorrido hacia el sur, hacia el sector más poblado que es, por supuesto, la ciudad de Concepción. En el sector de los puentes nos encontramos con un panorama desolador. Las llamas ya están llegando a sectores residenciales. De hecho, nos encontramos con esta casa que ya fue desalojada por los propios propietarios y la gente que estaba morando acá hace algunas horas. Justamente porque, como ven ahí, el cerro ya ha vuelto a prenderse. Se vienen acercando las llamas. Calculamos que están alrededor de unos 200 o 300 metros, no más allá de eso. Pero si cambia la dirección del viento puede ponerse más complicada la situación. Bueno, estamos pasando acá por casualidad. Nos encontramos con este foco de incendio, pero muy cerquita de tu casa. Sí. Bueno, nosotros ayer, ustedes como pueden apreciar, están mirando hacia acá, pero pueden mostrar hacia allá. Así que pueden ver que nosotros teníamos el fuego aquí. Y nosotros luchamos con el fuego cuando venía de allá para acá. Nosotros tiramos el fuego hacia arriba, cosa que cuando vino con la velocidad los fuegos se juntaron y se hubo como una explosión. Y ahí nosotros salvaguardamos todo este lugar. Son cerca de las 2 de la mañana, madrugada ya del sábado, y vemos que por el sector de los puentes el fuego sigue esparciéndose. Ahora, por el otro lado de la calzada, donde estábamos anteriormente, están acá voluntarios de bomberos tratando de resguardar las viviendas, las casas y también personas, vecinos que han estado llegando. ¿Cómo están acá tomando medidas de resguardo para proteger estas viviendas que están expuestas y cercanas a las llamas? Sí, mira, por suerte tenemos lo que es un cortafuego natural. Ya. Estamos esperando el avance del fuego hacia donde se dirige. Pasado el puente 7, nosotros encontramos unos 5 pequeños focos que estaban, se presuntan que estaban provocados. Ya. Se acercó un tipo a nosotros, después de que nosotros nos bajamos, en una fiorina blanco. Se hizo pasar por un bombero y nosotros le preguntamos a los bomberos y no era. ¿No era bombero? No era bombero. Ya. Entonces le dijimos a los bomberos, los bomberos dieron a misa carabinero. Pasamos hace poco por el sector de Florida y el fuego se ha ido desplazando. Ya estamos por Collico, podemos ver que las llamas están llegando a este sector, comienza a desplazarse este incendio forestal, está lleno de funcionarios, de voluntarios, de bomberos que están tratando de mitigar el fuego. Acá me vemos también que hay algunos vecinos tratando de contribuir con sus palas, con sus mascarillas. Sí, en realidad se les da gracias a los vecinos, pero como se ha dicho en los noticiarios, hay harto riesgo. Entonces yo acabo de hablar con ellos, que en este minuto está trabajando personal de bomberos, así que nos necesitamos por el momento el apoyo de ellos y que se resguarden acá al lado de los carros de bomba. Bueno, acá nos encontramos con un grupo de vecinos, todos ellos vienen desde San Pedro, están llegando acá al sector de los puentes, vienen a entregar ayuda. ¿En qué consiste para bomberos además? Sí, pues la verdad es que fue una idea de la Junta de Vecinos y unos vecinos que nos reunimos, con pancitos, unas barras de cereales, galletas, agua que pudimos recolectar y venir a ayudar más que nada. Bueno, y además lo estamos viendo que se están tomando el agua, un poco más refrescante también, después un día largo de trabajo y los traen los vecinos, ¿no? Agradecido me imagino también ahí por la experiencia. Sí, se agradece a los vecinos y muy amables por parte de ellos. Gracias.